No me sube mucho que estoy casado, no quiero problemas en la casa, eso es lo que pasa De el uno al diez para ella, mire, mire para allá Diez, es que lo que más le gusta es cada una de ellas Bueno, allí sería el bonete ¿Cómo usted se llama? Antonio ¿Y usted? Darling Uy, niña, hay como que creció la voz Ah, se da un piquito, ¿verdad? Ah, ya, pero ya, ya No lo dio, no lo dio, no lo dio No lo dio, déjame, déjame, déjame Hoy me encuentro con Darling y con la ñata que son trans Y muchas veces no se entiende a primera vista eso Claro, ¿verdad? ¿Te confunden mucho en la calle? En todos lados, en las redes, en personas, en todos lados Entonces varias personas pueden estar enamorándote y tal vez no entender que tú eres Darling, ¿verdad? Hasta que yo hablo Hasta que tú hablas Pero muchos, tú hablas y como quieras Ellos se van solos Ay, 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 ay Vamos a preguntarle a los tigres que es lo que piensan en la calle Diga a la ñata Claro, vamos allá, vamos a darle Dime a ver, ¿cuál es tu nombre? Es Manuel, José Manuel ¿José Manuel? Sí, sí Ven acá, ven acá, ven acá Del 1 al 10 para ella 10 ¿10? 10, claro ¿Qué es lo más lindo de ella? Todo La cara de ella está aquí arriba Claro, pero claro Usted no es ni un segundo, mire la cara Todo, todo libre Ay, no está la cara, tú sigue mirando para abajo ¿Qué es lo que tú quieres que mire? La cara La cara Claro, tú sabes que hay que respetar a la chica 10, 10, todo Por ejemplo, por ejemplo Si tú tienes una cita con ella, ¿dónde tú la llevarías a ella? Pero imagínate, ¿dónde tú crees que se puede llevar? Dime tú ¿Para dónde, para dónde? Para una cabaña ¿Tú vas para una cabaña? ¿Tú vas para una cabaña? De una Rápidamente Rápidamente De una vez ¿Y qué tú haces con ella, por ejemplo? No, pero no Yo hago todo lo que se hace en una cabaña, por ejemplo, llegaron a la cabaña ¿Ella se va a montar? Claro, claro ¿Para dónde vas con ella? ¿Para una cabaña? ¿Cómo tú te llamas? Manuel ¿Y tú? Dale 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 un beso, le compone Dale un beso Dale un beso De el uno al día es para ella, miren Miren para allá ¿De el uno? Pero la cara está aquí Aquí arriba Espera De el de diez ¿Diez? ¿Usted cómo lo analizó antes de decir diez? ¿Para? ¿Para? ¿Para la ñata del uno al día? ¿Eh? ¿La ñata del uno al día? El uno ¿Y por qué el uno? El uno Pregúntale El uno ¿Por qué el uno? Cuenta fe Uy, chichi Ay, 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 ay ¿El diez? El diez, ya si llegó al diez ¿La dos diez? Sí, sí ¿Qué es lo que más le gusta a cada una de ellas? Bueno, allí sería el bonete ¿Allá sería? El bumper El bumper Por ejemplo, si usted tiene una cita con ella, ¿dónde la llevaría? ¿La llevo a un hotelito? No, ahí no ¿Cabaña? Más o menos Más o menos, una cabaña Entran a la cabaña ¿Y cómo usted le marcha? A comérmela ¿A comérsela de una vez? Él te cuida con eso, que yo soy casado Ah, no, doña, tranquila Y yo creo que cuando yo le dé la noticia, ella nos va a poner celosa Ya está bien ahí ya Oye, pues una pregunta, una pregunta ¿Cómo usted se llama? Antonio ¿Y usted? Darling Uy ¿Cómo vamos a repetir eso? ¿Cómo usted se llama? Antonio, ¿qué te dije? Antonio ¿Se le olvidó el nombre? Hola, guapo ¿Cómo que creció la voz? Es como que nos la llevaba Una vez más, una vez más Yo caí, creo que tú quieres Entonces, cuando usted llega a la cabaña Bueno Ay, tormento Porque yo he visto cierta vaina Y ahora, porque usted estaba puesta para que usted se llevaba Cuando le quitan el pantalón que se mira Ay Bueno, ¿qué hizo Badero y tú? Por ejemplo, tú naciste, ¿de qué sexo? Maculino ¿Masculino y tú? Maculino Sí, eso no importa No importa, no importa No importa ¡Va para que vaya como quiera! Claro, claro, como quiera Ve acá, ve acá Pero mira, la ñata también va a ir Claro, ella cabe también ¿Eh? No me llevas el **** Vamos, amor Pebe, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que ella se va también No, ella dijo otra cosa ¿Qué fue lo que tú dijiste? Claro, nos vamos Claro ¿Y usted puede con los dos? Claro, y hasta tu cabello atrás Vamos a darle No, tranquilo, pero tranquilo Ponen esa Ahora que ya caíste lo que está pasando ¿Qué tú vas a hacer la cabaña? Yo la caro soltará Yo la meto ¿Cómo? ¿Cómo? Baja, baja Ay, no, no, ahí no No, no, ahí no Ahí yo no entro, ¿no? ¿Ya que tú ibas? A darle a ella Ah, pues yo la meto Nada, mi hermano, pues ya tú sabes Le busco tres palitas Que encuentro por ahí ¿Qué me buscas? Otra espadita Claro, claro, no hay problema Y hasta tú cabes ahí, vámonos todos No, porque a mí también me gusta igual que a Darlene Ya ¿Qué? Pero a mujeres Ah, ok, ya, ya No como tú, ¿no? Acuérdate de los refrescos y las cosas ¿Los refrescos? Claro Darlene, dale para los refrescos que está para ti Usted me da un beso ¿Cómo? Ahí está, tú no quieres refresco No, está ¿Un piquito o no hace nada? ¿Un piquito o no hace nada? ¿Un piquito o no hace nada? No, está bien ¿Tú iba para la cabaña y no iba a dar ni piquito? Dime ¿Tú iba para la cabaña y no iba a dar? Mira, ¿qué dice el público? Un piquito o no hace nada Un piquito o no hace nada Como debe de ser Como debe de ser ¿Así debe de ser? ¿Como 2022 es ambidieto a todo el mundo? Así es, así es Un mensaje para todos los hombres que privan el machito y nunca se darían un beso con otro hombre El 90% de aquí quieren privar el machito ¿Y al final? Son todos partidos Estamos bien, gracias a Dios aquí con Carlos Durán Síganlo No os bulto Síganme a mí, Leandro Núñez Flores Ya ustedes saben ¿Y esta introducción a ti mismo? ¿Cómo te llamas? Leandro Leandro Leandro, estamos dando notas de mujeres ¿Tú sabes de mujeres? Claro que sí, patrón Uno sabe de todo aquí Dejele uno al 10 para ella Bueno, yo le doy en casi un 6 Porque no hay que dejar ahí lisa ¿Usted me entiende, patrón? ¿Un 6? Sí ¿Y para ella? Y para ella, ven acá, ven acá, ven acá Anda ya No, pero mira de la cara, primo Respeta a la chica siempre No, usted sabe Dele uno al 10 Un 9, usted sabe ¿Y qué necesita para llegar al 10? No, usted sabe Pero mírame bien Yo te estoy mirando bien Más que bien, yo te estoy mirando Lo estás mirando demasiado, sí Pero una pregunta ¿Qué necesita ella para llegar al 10? Tú le dices un 9 Mírame el 10, papi Mírame bien, papi Mírame bien, otra vez Tú ya estás nervioso, Carlos Si le digo la belleza ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Claro ¿Te pone nervioso ella? Claro, patrón Y una pregunta Si tú tienes una noche con ella Y ella dice lo que tú digas ¿Para dónde la llevas? Bueno, patrón Yo la llevo para una cabaña Con de todo, usted sabe ¿A ella con de todo? Pues la pongo bacana ¿Y a la ñata, no? A la ñata se lleva, usted sabe ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Leandro 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 Tú ahí, ¿te gustó ella, mamá? Usted sabe, patrón Pero mira, ¿de cuál es la báña? Un abracito, un abracito a ella Usted sabe, no se le da ahora mismo Un abracito, le da Claro, le da cari ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, Leandro? Leandro Leandro ¿Y el tuyo? Darling Anda, diablo Anda, diablo, coño Nos relaja, sí Hablamos después Tú estabas muy enamoradizo Ahora quieres mucho, ahora quieres mucho, mi carazón Ahora saluda como los chinos Ahora de lejito como los chinos Del uno al diez para ella El tres ¿Tres? ¿Y por qué? El tres Es un número bonito, el tres ¿Y para ella? ¿Y para ella? El nueve a ella ¿Nueve de diez? Sí ¿Y qué es lo que le falta para llegar al diez? ¿Usted como exigente? ¿Cómo que le falta tener uno al diez? Bueno, me falta uno para llegar al diez Por ejemplo, ¿a dónde usted la lleva de primera instancia? A una cama ¿Directo? Directo ¿Y qué hace en la cama? Bueno, acariciarla primero ¿Eso es lo primero? ¿Y después? Ya usted sabe lo que viene A lo que venga A lo que venga ¿Cuál es su nombre, Víctor? Víctor Toribio ¿Y el tuyo? Darling Más bonito, ¿eh? Creo que no se la llevó ¿Su nombre? Víctor Toribio ¿Y tú? Darling Él no se la... Vamos a darle la noticia ¿Te parece, ñata? Dale la noticia, ¿ve? Ah, eh Esto es de ella ¿Sabes cómo está ella? Ajá Entre tiempos para mí Entre tiempos, ¿cómo es? ¿Cuáles son los tres tiempos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Nah, nah Ah, pero usted no dijo eso ahorita Yo conozco el cojo sentado Y ciego durmiendo Está bien, está bien Desde ahí Mira, ¿te vas a decir algo? Ajá Napoleón con sepada Convenció a muchas naciones Y tú con ese cuerpo Convence a los corazones Nos vemos Ay, ay, ay Piropo y todo, ¿eh? Nunca te vas a tirar Un piropo, ahí está bonito, ¿eh? Un golpe, pero que... Piropo histórico Del uno al diez Para esa señorita, ¿eh? Del uno al diez Bueno, un... Un ocho ¿Cómo estás escuchando? Un ocho Mírame bien, mírame una cosa bien Sin mucho drama Mírame bien, mírame ¿Cuánto que yo cuesta? Eh... Un ocho Un ocho Un ocho Yo no hago yo Yo no hago yo Papi igual dos diez Y quince y treinta Mírame bien Mírame, mírame, mírame Mírame Hale para abajo No te te moliste Los labios Espérate, espérate No, lo primero que estoy casado Yo no puedo darle tanto óptica Le llega Ok, ok, ok ¿Qué es lo que pasa? Mírame, mi hijo Pero si tú no te imaginas Ella va a entender Si tú no te hubieras casado ¿Cuánto tú le darías? Eh... Bueno, tampoco Porque no me ando enamorando en la calle Yo te mantengo Papi, mi hijo Yo te doy todo Vivo bien Estoy montada Tengo dinero ¿Qué más quieres? ¿No vas a trabajar conmigo? Eh... No, pero yo estoy casado No la llevaría No, no Si no te hubieras casado En un hipotético caso Desde que En otra vida Pero es que Yo no me enamoro en la calle Eso es lo que pasa ¿Ve a dónde? Tú la ves en la iglesia, por ejemplo Eh... ¿Si la ves en la iglesia? Ajá Espérate No me sube mucho Que estoy casado No quiero problemas en la calle Eso es lo que pasa Del uno al diez para ella Mírame Ey, ey, ey Ey, ey Dele uno al diez Dele uno al diez para ella Ay, ay, ay Ey 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 Dele uno al diez Dele uno al diez ¿Qué te digo? Tírate un número No, 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 no No, tú estás viendo Te lo lavo y ahí Muy... Eh... Un número, Papi Un número No te da miedo No, yo no tengo miedo ¿Qué conversación más amena? Este es el miedo Asustado Vamos a hacer Un tric*** Rico ¿Cómo lo que van a hacer? Un tric*** Un dúo De verdad ¿Tú te apalaste? Pagame un vuelo Pagame un vuelo Para Miami ¿Para Miami? Sí Pagame para Miami Que allí hay Dame a la gip Dame a el chofer La cara de ella Está aquí arriba Sí Es la cara Mira, la cara Sí, yo estoy viendo La cara aquí También Está pa'l carajo Venga acá, venga acá Dele uno al diez Para ella Me dijiste Dime un número Yo me paso del diez Yo le doy hasta treinta Hasta treinta Hasta treinta Por ejemplo ¿Cuál es tu nombre? Yo El nombre mío Que me ponga uno Ella ¿Qué nombre tú le pondrías? Antonio Y tú ¿Cómo te llamas? Darling ¿Es verdad? No Lindo nombre Sí Como que no Ojalá llevado Del uno al diez Para ella Ella no es mujer Para darle un diez Ah, pues el tipo Ey, el tipo tiene mirada La mujer con diez ¿Y para la ñata? Para la ñata tampoco Un diez Porque no es una mujer Ahora pongo hombre A ti no es una mujer Eso sí No, claro La tiene Por ejemplo ¿Cuál es la mujer La ñata se ve más bonita? Que la perversa ¿Se ve más bonita Que la perversa? Claro, mil veces ¿Y más bonita que quién? No, solamente que ella Porque la perversa No la tiene En las redes Ey, pero la perversa Heavy, bonita Sí, bonita Pero no la tiene En realidad No la tiene No, no Mira acá Él se parece como un primo grande De piola de distingancias ¿Sí o no? Mira la cámara Mira la cámara Ay, comenten debajo Si no hay guarito A piola de distingancias Pómalo al lado Mi hermano Gracias Ey, tú eres el único Que lo ha visto del principio ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre? Bien, Jolín Una preguntita rápida Tú eres un tipo Que sabe de mujeres ¿Algo? Venga, acá me pasa por aquí Pasa por aquí Del 1 al 10 para ella ¿Eh? Del 1 Del 1 al 10 para ella Un 5 ¿Y por qué? Ay, carajo ¿Y qué le dio? ¿Y qué le dio? ¿Y qué le dio? ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Venga 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 Ese, tú que eres visionaria Ese Tienes como media pajarita Sí, sí Tienes como 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 Sí, ¿sí? ¿Sí, es para? Digo, déjame ver como Que me ven a mí Una pregunta Una pregunta aquí Entre nosotros tres Yo parezco como No, es así Como popi ¿Como popi? ¿Tú crees que yo me viro rápido? Un poco ¿Yo me viro rápido? Ustedes son así como media pajarita Los popi ¿Solo popi? Algunos O sea, por ejemplo un popi ¿En qué tiempo tú me convences que sí? Que yo soy del otro lado Ellos entran rápido Más con los tícares Rápido ¿Es así? Ellos anulados Atención los popi Yo no soy popi ¿Darling? ¿Es un nombre de varón o de hembra? ¿Darling? Ajá Es un hombre de... De... Ahora que está cayendo Ya está cayendo Si agarra por ahí Te encuentro un macanón ¿Eh? Déjame yo ponerme mascarilla Espérate, espérate Es lo que cree que no lo van a reconocer Con la mascarilla Él es Superman ahora ¿Oye? Ya, yo no me lo voy a poner Ya, vamos a dejarlo así El tipo está enganchado ¿Y cómo es? No, yo no estoy nervioso Ella me dijo ¿Cómo es el nombre? ¡Darling! Ella me dijo Él me dijo Espérate, espérate Vamos a hablar en serio ¡Darling! ¡Darling! ¿Verdad? ¿Qué es lo que? Para mí que ese nombre Un hombre igual que yo Sí Sigue siendo 30 de 10 Bajo ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? ¿De 0? ¿Oye, dije 0? ¿Oye, Darling? Ahora son 0 ¿Y 30? Ay, mi madre Pero mira ¿Es verdad que ahorita era 30? Mándale un mensaje A los tigres Que estén claro En la calle Que lo que Que lo que Da la luz Los tiguerones Que lo que Dele 30 a ella Ayer Tú le diste 30 Ponte claro Yo le di 30 Pero no sabía ¿Cuál es? Del 1 al 10 Para ella El 8 Un 8 Un 8 Y para ella Ven por aquí Ven Un 9 Un 9 ¿Y qué es lo que le falta Para llegar al 10? Déjame pensar Exacto Mira, mira Mira Está bien Vamos a darle 10 Un 10 Un 10 Un 10 Oye, ¿te gustan las carnes O los huesos? Pregunta la ñata La carne La carne Se va con Darling Ah Una pregunta ¿Cómo usted se llama? Christian ¿Y tú? Darling Ok ¿Usted está cogiendo? ¿Usted enamoró? No, no Yo no he enamorado La carne Así que Coja carne Ahora lleva carne Ahí tiene carne Ahí tiene un trozo de carne Grandísimo Va feo Yo no Yo me No, no ¿Qué pasó? Ven acá El señor reprende ¿Cuál es su nombre? El nombre feo Serapio Pérez ¿Cómo es su nombre? Serapio Pérez ¿Serapio? ¿Y por qué usted dice El nombre feo Alante del nombre? No, porque me criticaban En el colegio ¿Usted le pondría a su hijo Serapio otra vez? No Yo le puse a Daniel Y le puse a el que es mío ¿Daniel? Más fácil Serapio Usted tenía que deletreárselo A la gente ¿Verdad? Ah, claro ¿Usted sabe de mujeres Serapio? Bueno Un poco No mucho No mucho No mucho Vamos a decir ¿Verdad? Usted le va a poner Del 1 al 10 A estas señoritas Venga por aquí señorita Del 1 al 10 Para ellas No, no, no No, no ¿Qué pasó? No voy a opinar No voy a opinar Ay, qué De acá Yo soy jovencito Yo necesito Experiencia De un hombre Ya con Adulto Que me hable de mujeres Del 1 al 10 Mire, mire Del 1 al 10 Para esa ¿Cuándo usted le tira? Ese varón Ese varón O está bien Del 1 al 10 Para aquella Que está ¿Por qué? ¿Por qué usted va a quemar Entonces? ¿Tú vas a comenzar? ¿Cómo usted se dio cuenta Tan rápido? Yo sé con quién Que tú andas Yo sé Con quién Que yo ando Siempre Con un vieje varón El gordo El gordo El gordo está por ahí También se va a poner Mujer ahora Se fuera bonita Él Una gorda Una gorda Dije que una gorda Y yo no sé Porque cuando él me dijo Que en Matayuvia Mujer Fue una gorda Pensé en la quística Ponmelo al lado ahí Eso Ay, ay, ay Ojos azules Y toda la vaina ¿Tú eres un tigre que sabe De pila de mujeres? De todo ¿Liga pila de mujeres? Estoy comprometido Espérate No, tranquilo En un caso Yo también Yo tengo mi novia Y yo la me llama Agancho Pero no puede hablar de mujeres No puede Tú me estás preguntando De mujeres No, de verdad Está bien No sabemos de mujeres Sabíamos antes Sí Y nos vamos a con un ching Vamos a poner nota Hoy del 1 al 10 Va Pase por aquí Del 1 al 10 Esa es la ñata, ladronazo No, 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 no Eso es la ñata, ladronazo Bu Esa es la ñata, ladronazo pero no es ella en verdad como tú sabes que es él como yo se depuró a la tuba está mirando raro allá abajo explica la onda que está metido ya no hay, ya no hay no para que me entrenes papi para que te entrenes, yo no soy entrador mi amor he estudiado solo conmigo me estoy enamorado pero como hay gente está con este drama, con este chantal ¿ah estudiabas juntos? ¿dónde está la gente? dale un besito, dale un besito por whatsapp por lo menos dale un besito, dale un besito beso, beso, beso ella está asustada dale un besito, dale un besito ¿eh? que yo no te gusto ¿por qué yo no te gusto? porque tú te la mensaje que me ponga clara del 1 al 10 para ella, ¿cómo se ve? oye, culazo pero ¿eh? ya, no, no, no no a ti la cagate ya ¿ya la cagó? ya la cagó ya la embarró dale un 1 al 10 para ella sin discriminación vamos a darle un 5 ¿y a ella? no, también tiene pinta de pájaro sí oye ¿tú estás? es pájaro, es pájaro es pájaro, no es trans es una señorita trans es la manera correcta pero tampoco vamos a darte un 10 porque tiene el cuerpo lindo y yo te cuide pero ¿cuántas cervezas usted? no ¿cuántas cervezas? ni 100 ¿qué fue lo que ella dijo? ¿eh? ¿qué fue lo que ella dijo? que se ve mejor que muchas mujeres por ejemplo ¿qué mujeres ya se ve mejor? coño, no sé no he visto la primera pero sí, sí sí, sí, sí yo soy muy joven yo necesito experiencia de un hombre para que me dé números del 1 al 10 ¿cuál es la calificación para esta señorita? por ejemplo del 1 al 10 ¿cómo está ella? démosle un 5 a eso ¿un 5? sí ¿por qué? 5 es que está de 1 no, no le vamos a dar un 1 no, no una pregunta ¿por qué desde que habló usted dijo que es un hombre? sí, porque es varón ese no, es varón sí y ella por ejemplo vamos a ver del 1 al 10 para ella ese varón también ¿y cómo usted sabe? no sé no sé ¿tú sabes cómo es? ¿dónde que tú te lo metes? papi que no más te dije ¿te lo quitaste ya? claro ¿es verdad? ¿tú quieres averiguar? sí, yo quiero averiguarlo ¿para dónde nos vamos? ¿para dónde nos vamos? ¿dónde tú digas? ¿y tú? ¿sabes papi? ¿tú dices que nos vamos? ¿tú no sabes dónde está la cabaña de aquí? no, yo no me voy a conocerla oye, ahora ¿y que tú no has ido? sí, me la voy a hablar de verdad yo te llevo pero así no ¿qué te va a hablar? así no ¿tú le estás mirando a los viejos? ¿o qué es lo que? ¿o que él no va a mirar para abajo? yo no le gusta no eres alto ¿por qué tú no tienes que mirar para abajo? le gusta le gusta pero tú crees que me gusta cape papi muchos hombres como tú creo que le encanta eso porque yo he estado con muchos hombres más hombres que tú y le encanta eso claro ¿y tú crees que yo soy igual que ellos? no sé porque yo no sé mira tú está en el momento pero más te voy a hacer una pregunta ¿cuándo es la boda? porque esto está romántico habla cuando es la boda mami para que esto no me gusta lo más duro del 1 al 10 ellos creen que andan en una jepeta espérate suave para tu iría con ella una noche no será de una vuelta sin un bélico una vaina tú le llega pero es real real y real real sí porque yo tengo yo te aclaro con chocolate de tokyo de llegate tu suspiro de bizcocho verdad pero dite algo ahora yo soy para el número uno tuyo porque tú sabes que lo que te gusta que te llaman así que llegue a mi casa también para yo curarme no no es real los tigres de mi barrio van a decir antes pero que fue lo que tú hiciste pero y que ella que nos vamos a casar la vaina porque es mucho que no puede perder que el gran sotel ahí no se puede tocar mucho te dije que estaba claro pero al comienzo estaba emocionado si o no 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 pero me embalé me embalé por malate que tú sabes que unas en bala en verdad ya como fue la niña te vas a casar conmigo cuidado si tu esposo no te pone sube de ahí para donde que vamos a ti te gusta calibrar te va a llevar al mundo del arco iris pero como te gusta suave al paso duro como que mira yo te pongo así y se acabó esto si te gustó este vídeo quieres una segunda parte a los cuánto like 40 mil 40 mil y darlin y la ñata vuelven a aparecer en el canal vayan a la red y ahí pap pap normal y a durán como que se haga durán normalito